Hola, soy Sebastián Ugarte, director del Diplomado de Gestión de las Compensaciones y Desempeños de Bunegocios de la Universidad de Chile y quiero comentarles sobre las mejores posibilidades de empleo y de conocimiento que les entregará el diplomado. En el área de gestión de personas, una de las profesiones más complejas de reclutar hoy en día es la de compensaciones. Por ello, un diplomado en esta área mejorará tus posibilidades de empleos en el área de gestión de personas. Por otro lado, el aprender en conjunto con compañeros que pertenecen a distintas ramas económicas, distintas organizaciones, te permitirá adquirir conocimientos de todas aquellas empresas y organizaciones, así como también mejorar tu red de contactos y por ende mejorar tus posibilidades de empleo a futuro. Para mayor información, te invito a visitar nuestra página web unegocios.uchile.cl.